Hola mi gente y bienvenidos a mi canal, mi nombre es David Fala para los que no me conocen y el video que muchos han estado esperando, hoy vamos a estar hablando de la nueva máquina inalámbrica de Wall la Wall Legend sé que muchos me han estado pidiendo información sobre esta nueva máquina de Wall la verdad es que es una máquina que se ha estado promocionando mucho, Wall ha estado promocionando mucho muchos influencers han estado promocionando y sé que muchos de ustedes vieron el video que hice del unboxing o cuando abrimos la caja de la máquina y mi primera impresión de ella sin haberla usado porque en ese video no la he usado todavía, ya en ese momento he hecho más de 100 cortes con esta máquina así que tengo una muy muy buena opinión de lo que es, de cómo funciona, si la recomiendo o no la recomiendo así que lo primero que quiero hablar con ustedes es de cómo se ve durante el video que hice anteriormente sobre el unboxing hablé de la máquina, de lo que me parecía a mí cómo se ve la verdad es que pienso yo que no es que se vea mal, es una máquina que se ve bien pero no es la más bonita, tiene un diseño antiguo que para algunas personas va a ser bien pero para otras no, entonces creo que va a ser parte más de que la opinión de cada persona lo que cada persona esté buscando tener, lo que esté buscando en una máquina con la forma como se vea una de las preguntas que más me han estado haciendo es David, ¿qué tan pesada es esta máquina? entonces esta máquina pesa más o menos 8 onzas, a comparación de otras máquinas es muy pero muy pero muy liviana la verdad es que para algunos que les encantan las máquinas livianas, esta es una buena máquina para eso para aquellos como yo que nos gustan las máquinas un poco más pesadas, de pronto no va a ser la mejor máquina para hacer un poco la comparación, esta máquina tiene un peso de 8 onzas la Magic Clip inalámbrica de Wall tiene más o menos un peso de 9 onzas así que es un poquito más pesada que esta y la Wall inalámbrica Seniors, que es la que muchas personas usan tiene un peso de 13 onzas, es lógicamente mucho más pesada pero también hay que hablar de que es metal, esta no es metal, esta es plástica por todo lado entonces lógicamente eso añade más al peso de la máquina al final del día va a concluir que si te gustan máquinas más livianas o las máquinas más pesadas eso es todo una de las cosas que he estado viendo mucho por las redes sociales es la gente hablando del motor de esta máquina hay información muy incorrecta de que la gente ha estado hablando y compartiendo con otras personas que no es verdad por ese motivo estoy aquí para aclarar las dudas de todos y dejarles saber la verdadera información del motor de esta máquina muchos dicen que es el mismo motor de la Magic Clip muchos dicen que es el mismo motor de la Seniors y no es verdad este motor es un motor de 6600 revoluciones por minuto a comparación del motor de la Magic Clip que es un motor de 6100 revoluciones por minuto y la Wall Seniors que es un motor de 6900 revoluciones por minuto así que no solamente son diferentes motores pero tienen diferentes fuerzas lógicamente esta máquina está en todo el medio no es tan potente como la Seniors pero no es tan débil como la Magic Clip todos esos números son muy importantes entender para algunas personas pero al final del día todos queremos saber cómo funciona la máquina para nuestro trabajo del día a día les puedo decir mi opinión y solamente mi opinión cada persona puede tener diferente opinión la opinión mía es la siguiente esta máquina es una máquina que está entre el medio como les dije de la Seniors y de la Magic Clip es una máquina que no es excelente a una cosa o a la otra sino que es buena en todo por decirlo así esta máquina no es tan buena removiendo grandes cantidades de cabello como la Seniors por ejemplo cuando yo la estaba usando esta máquina y tenía un cliente con mucho cabello intentaba quitar el cabello mucho cabello al mismo tiempo lo que pasaba es que empezaba a jalar un poco el cabello entonces me tocaba cambiar a la voz Signiors para poder quitar todo el cabello de una forma más eficiente también al mismo tiempo al momento de hacer desvanecidos tenía problemas con ciertas líneas que me quedaban y no las podía quitar no sé si era por la cuchilla, no sé si era por el motor pero se me hacía un poco difícil quitar ciertas líneas en ese momento me tocaba usar la Magic Clip para poder quitar esas líneas o incluso las Signiors también hablando de desvanecer vamos a hablar también de otra información que se ha estado regando por todas las redes sociales sobre la cuchilla muchos y muchos diría yo que están muy confundidos sobre qué es el Crunch Technology o la tecnología Crunch muchas personas están confundidos pensando que esta cuchilla es la misma cuchilla de la Magic Clip y no es así esta cuchilla es una cuchilla diferente y esta cuchilla no tiene los dientes unos más largos que los otros como los tiene la Wall del Magic Clip esta cuchilla tiene los dientes todos parejos pero son más, son lo que se llama un Deep Two que son dientes más largos eso ayuda a que la cuchilla pueda agarrar mayor cantidad de cabello de una forma más fácil o por lo menos esa es la razón de ser les quiero decir que para hacer desvanecidos me gusta más la cuchilla de la Magic Clip que es una cuchilla que se llama Stogger que es una cuchilla que tiene los dientes más largos unos más largos, unos más largos, unos más cortos y texturiza un poco el cabello al momento de cortarlo eso me parece a mí que es mucho mejor para hacer desvanecidos cuando Wall se refiere a la Crunch Technology lo que se está refiriendo es a una tecnología que ayuda a que se escuche cuando el cabello se está cortando algo muy parecido a todos aquellos que no usan alguna vez la Andy's Master cuando no escucha el, está usando la se escucha el ch, 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 ch es lo que significa con el Crunch Technology una de las cosas que Wall está hablando muchísimo sobre esta máquina y la razón de ser de esta máquina es la palanca esta palanca es como pueden ver, cierra y abre mucho más que la mayoría de palancas abre totalmente la idea con esta máquina y la idea de la Legend es que esta palanca abre totalmente casi hasta la número uno esto nos ayuda a evitar que tener que usar tantos peines para el momento de hacer un desvanecido o bueno, por lo menos esa es la razón por ejemplo, cuando una persona está muy ocupada, un balbero muy ocupado y quiere saltarse ciertas guías y sabe cómo hacerlo esta máquina puede ayudarlo ya que, por ejemplo, me puedo saltar desde la 0 o la media palanca abierta, me puedo saltar hasta la 1 y no tengo que usar la 1.16 esto puede ayudar mucho a las personas al momento de hacer desvanecidos pero aquellos que sepan cómo usar este tipo de técnicas una cosa que para mí es muy importante y algo que yo siempre digo es qué tan cómoda es la máquina en mi mano a mí la verdad no me importa mucho si el motor, qué tipo de motor es el tipo de cuchilla, cosas así, para mí eso es secundario para mí lo más importante es, puedo usar esta máquina todo el día puedo hacer varios cortos con esta máquina y no me voy a cansar va a ser cómoda para mí bueno, voy a explicarles mi opinión y lo que yo pienso de cómo se ve esta máquina y lo cómoda que es me parece a mí que Wall intentó hacer algo muy, muy, muy productivo y era, como pueden ver en la parte de aquí era poner este tipo de forma para que sea más fácil al momento de agarrar la máquina pero uno de los problemas que yo estaba teniendo es que usando esta máquina me estaba doliendo mucho la muñeca y estos dedos de acá ¿por qué? porque no tiene dónde poner, como pueden ver, no tiene dónde poner el dedo acá se resbala un poco el dedo, entonces tú terminas cogiendo la máquina así el problema con esto es que al momento de estirar este dedo tanto me estaba molestando mucho la muñeca y me impedía usar esta máquina continuamente muchos querían saber el ruido de esta máquina, si hace mucho ruido o no quiero decirles que a comparación de la Wall Magic Clip y de la Senior no tiene tanto, no hace tanto ruido me parece a mí que hace menos ruido que la Magic Clip y la Senior siendo la que más ruido hace claro, esto va a depender mucho también de esa máquina es una máquina nueva, lógicamente no hace tanto ruido como por ejemplo una máquina que llevo un año de uso entonces es algo que recordar, muy importante pero por ahora, la verdad es que no he escuchado ninguna queja de ningún cliente dejándome saber que de pronto el sonido es muy alto o cosas así, para nada entonces para todos aquellos que están buscando una máquina que no suene tanto esta puede ser les voy a dejar escucharla para que ustedes más o menos tomen una idea de cómo suena dos cosas que lógicamente para muchos son muy importantes incluso para mí, es la batería y que tanto se calienta la máquina vamos a empezar primero con la batería la batería, como muchos se han dado cuenta con las máquinas de la compañía UO no es la mejor hay otras compañías que están poniendo unas baterías mucho mejores la compañía UO todavía usa las mismas baterías de antes que no son las mejores esta batería en la caja dice que más o menos dura 100 minutos pero les puedo decir yo que, como les dije, hice más de 100 cortes con esta máquina generalmente me duraba unos dos cortes y ya empezaba la lucecita a pedir batería entonces eso puede llegar a ser un problema si ustedes tienen por ejemplo el cargador de UO no hay ningún problema porque ustedes por ejemplo cuando usan la máquina la terminan de usar la ponen el cargador entonces siempre está cargando o por ejemplo como yo que uso el tapete inalámbrico para cargar la máquina entonces al momento de ya no estar usándola la pongo en el tapete y ya se va a mantener siempre cargada pero para todos ustedes que pronto no tiene eso y nomás tienen el cable y no quieren estar conectándola cada rato esta máquina no tiene la mejor batería así que tengan eso muy en cuenta aparte de eso vamos a hablar de el calor ¿qué tan caliente se pone esta máquina? la verdad es que yo pensé que porque era una máquina de plástico totalmente como pueden ver esto de plástico pensé que de pronto iba a tener no se iba a calentar tan rápido pero me parece a mí que se calienta igual de rápido a la UO seniors que es de metal esta máquina aparte de todo tiene un problema y es que cuando al momento de hacer un corte con un solo corte la cuchilla ya estaba muy caliente pero aparte de eso en esta parte de acá que es donde agarramos la máquina se calienta bastante no sé si es porque el motor está ahí o porque será pero se calienta tanto que al momento de yo tenerla agarrada aquí me tocaba cambiar de máquina porque se calentaba muchísimo bueno y lo último que vamos a hablar es del precio yo sé que muchos quieren saber el precio donde la pueden conseguir yo voy a dejar un enlace en la descripción donde pueden comprarla y el precio de esta máquina es de 149 dólares 150 dólares por esta máquina que está en el medio entre la UO seniors que vale 180 dólares y la UO MagiClip que vale 120 dólares y bueno la opinión que tengo para todos ustedes ya que muchos aprecian mi honestidad al momento de hacer uno de estos vídeos quiero dejarles saber a todos ustedes que UO me envió esta máquina así que muchas gracias a la compañía de UO por siempre apoyar el canal por siempre apoyar todo lo que yo hago así que muchísimas gracias la verdad que los aprecio mucho pero yo tengo un compromiso con todos ustedes y es ser muy honesto cuando hago una revisión de una máquina o un review de una máquina mi opinión es muy importante y mi honestidad es demasiado importante así que UO en ningún momento me dijo que decir ni siquiera me dijeron que hiciera un vídeo nada de eso solamente me enviaron una máquina y yo decidí hacer este vídeo pero quise usarla como les dije hice más de 100 cortes quise usarla mucho para poder dar la mejor opinión y la opinión que tal vez va a poder ayudar a ustedes a tomar una decisión si esta máquina es para ustedes o no entonces para quién recomiendo yo esta máquina entonces si ustedes son unos barberos principiantes que no tienen ninguna máquina no han comprado ninguna herramienta todavía esta es una buena máquina porque tiene un poco más de fuerza que la Magic Clip pero también no es tan pesada como la Senior y tiene suficiente fuerza para quitar la cantidad de cabello pero también al mismo tiempo es buena para desvanecer si ustedes están buscando una sola máquina para desvanecer digamos solamente para desvanecer les recomiendo más la Magic Clip de Inalámbrica si están buscando la mejor máquina que hace UO quiero decirles que es mejor que compren la UO Senior al final del día esa es una buena máquina lo que creo es que no es una máquina para todos creo que es una máquina para aquellos que no quieren gastar más dinero comprando una Senior pues están buscando por algo un poquito con más fuerza que la Magic Clip bueno mi gente esta fue la review o revisión de la nueva máquina de Wall la Wall Inalámbrica Legend espero que les haya gustado cualquier comentario, cualquier cosa que les parezca de este video que quieran opinar déjenlo en los comentarios de este video y como les dije tengo el enlace para comprar la máquina si les interesa en la descripción no se olviden suscribirse, ponerle que les gusta y nos vemos en el siguiente video cuídense Chau! 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 Chau!